Ya la veo, y el gobierno está actuando a raíz del pueblo, la agujera que tenga. La actúa, y el gobierno lo acelera más, y cuando lo configures ya verás. Le das paso, y verás cómo hace el gobierno. Cuando detecta el paso, con las simbalas, ¿eh? No es que diga que esta nota, que caiga la puertadita. Te la sube de vuelta, te sube. Además, en el programa lo ves. Tú, por ejemplo, le pones 2.500. Y empiezas así a dar paso. Por ahí le vas y le pones 2.500. Lo va, lo prepara de la placa, pero 2.500. ¿Sabes lo que te digo? Por lo menos hay en el visto lo que me está matando. Lo tienes donde tú quieres. Aquí, es el cambio de un lado para otro. Porque ahora el ruido está, ya llevo semana la que me cuenta, y no hay que seguir. Yo hago, yo hago un circulito, pero no puedo prever. Me meto un tiro, quiero que se ponga plano. Ok, se queda plano. Sí, tú a lo mejor no te das cuenta, pero ahora es así. Ya, ya, Jordi.